...al labio de la nocividad tan seco con el cual hay tranquilidad que una casa llena de los sacrificios de la riña. El siervo que muestra perspicacia gobernará sobre el hijo que actúa vergonzosamente y en medio de los hermanos participará de la herencia. El vaso de refinación es para la plata y el horno para el oro, pero Jehová es el examinador de los corazones. El malhechor presta atención al labio de la nocividad. Un falsificador presta oído a la lengua que causa adversidades. El que hace escarnio de la persona de escasos recursos ha vituperado a su hacedor. El que está gozoso por el desastre ajeno no quedará libre de castigo. La corona de los viejos son los nietos y la hermosura de los hijos son sus padres. Para cualquiera que es insensato el labio de la rectitud no es propio, cuanto menos para el noble el labio de la falsedad. El regalo es una piedra que se granjea a favor a los ojos de su magnífico dueño. A dondequiera que él se vuelve, logra éxito. El que encubre la transgresión busca amor y el que sigue hablando de un asunto separa a los que se han familiarizado entre sí. Una reprensión obra más profundamente en un entendido que el golpear cien veces a un estúpido. Solo la rebelión es lo que el malo sigue buscando. Y cruel es el mensajero que es enviado contra él. Que haya un encontrarse un hombre con una osa privada de sus cachorros, más bien que con cualquiera que es estúpido en su tonterad. En cuanto a cualquiera que paga mal por bien, el mal no se alejará de su casa. El principio de la contienda es como alguien que da curso libre a las aguas. Por eso, antes que haya estallado la riña, retírate. Cualquiera que pronuncia justo al inicuo, y cualquiera que pronuncia inicuo al justo, aún ambos son cosa detestable a Jehová. ¿Por qué hay en la mano del estúpido el precio para adquirir sabiduría cuando él no tiene corazón? Un compañero verdadero ama en todo tiempo, y es un hermano nacido para cuando hay angustia. Un hombre falto de corazón estrecha las manos y sale pleno fiador delante de su compañero. Cualquiera que ama la transgresión está amando una lucha. Cualquiera que hace alto su paso de entrada está buscando un ruidoso estrellarse. El que es torcido de corazón no hallará el bien, y el que está volteado en su lengua caerá en calamidad. Cualquiera que llega a ser padre de un hijo estúpido le es un desconsuelo, y el padre de un hijo insensato no se regocija. Un corazón que está gozoso hace bien como sanador, pero un espíritu que está herido seca los huesos. El que es inicuo toma hasta un soborno del seno para desviar las sendas del juicio. La sabiduría está delante del rostro del entendido, pero los ojos del estúpido están en la extremidad de la tierra. Un hijo estúpido es una irritación a su padre, y una amargura a la que lo dio a luz. Además, el imponer una multa al justo no es bueno. Golpear a nobles está contra lo que es recto. Cualquiera que retiene sus dichos posee conocimiento, y un hombre de discernimiento es sereno de espíritu. Aún el tonto, cuando guarda silencio, será tenido por sabio. Cualquiera que cierra sus propios labios, por entendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!